que oremos por la hermana Raquel lo invito a ponerse de pie y te damos las manos hacia esta querida hermana pidamos al Señor que hoy día le dame su Espíritu Santo en vida la honra de pieza esta vez ponga en sus labios la palabra Señor tú conoces esta noche hermana te la presentamos aquí en esta Raquel tu servidora y si es servidora Señor que hoy día trae tu palabra Señor trae tu mensaje para esta comunidad Señor trae el mensaje para esta adquirida Señor queremos alabar a ti que decidiste por ella Señor por su servicio y por su vida Señor tocala Señor con el fuego y con vos enciéndela en el fuego y los espinos Señor ven ven Señor ven Espíritu Santo ven 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 llame al Espíritu Santo ven 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 Proye Espíritu, proye, haz lo que tengas que hacer. y 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 Amén, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.